¿Por qué los dejó ahí? ¿Por qué dejó ahí a los niños? ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmate, cálmate! ¡Mira! ¡Mira! ¡O lo mismo que te haces! ¡O lo mismo que te haces! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡No, es que no te puedo tocar! ¡No tengo miedo! ¡No, es que no te puedo tocar! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz